Manny Pacquiao tiene 22 knockouts más que Keith Thurman en toda su carrera, aunque el estadounidense, ojo, está invicto, el filipino ha ganado 4 de esas últimas 5 peleas. Manny Pacquiao, ¿qué significa para ti estar en el medio de esta fase después de todas estas peleas? Sí, 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 Dios te va, Dios te va. Dios te va, Dios te va. Las 40 años de edad. ¿Qué demonios tiene que demostrar a Manny Pacquiao hoy en la noche? ¿Qué tal, Toño? Qué gusto saludarte. No me dan todavía crédito en el casino, pero sí en algunos otros lugares aquí en Las Vegas, donde también para Manny Pacquiao es como su segundo hogar, ¿no? Esta va a ser su pelea número 15 en el MDM Grand Garden Arena. Y yo creo que igual que la primera vez que debutó en los Estados Unidos, que fue precisamente en esta arena, en esta ocasión tiene que demostrar que arriba de los 40 años de edad sigue teniendo lo que llaman ese ojo de tigre, esa explosividad y sobre todo esa hambre de salir a tratar de noquear. Manny Pacquiao desde el 2009 únicamente ha noqueado a un boxeador, quizá porque se quiere cuidar, quizá porque sabe que arriesga, que la última vez que se dejó ir como toro frente a otro recibió un potente derechazo de Juan Manuel Márquez que lo mandó al hospital ese día en un sexto asalto, en fin. Pero sobre todo que, como él dijo ayer, el tamaño no importa ni la edad, porque hay que decirlo, Keith Thurman viene en perfecta preparación, hoy va a estar como 10 libras arriba del peso de Manny y por otro lado, tú también lo mencionabas, este muchacho no ha perdido. Me decía el otro día que la última vez que perdió fue en las eliminatorias de la selección de Estados Unidos periodo de los Juegos Olímpicos del 2008, imagínate. Ya llovió desde esa ocasión, ahora Thurman tampoco ha tenido gran cantidad de combates en los últimos años. ¿De qué tamaño es la oportunidad esta noche en Las Vegas para Thurman? Es enorme, él quiere demostrar que sigue perteneciendo a la élite, tú mismo lo has dicho, lleva dos peleas en los últimos dos años y la última contra Josécito López dejó muchas dudas a pesar de que los jueces le dieron la decisión mayoritaria. contra Dani García fue una decisión dividida, ambos boxeadores ya no están en la cúspide de sus carreras, por un lado. Por otro lado, sabe que una victoria hoy contra Manny probablemente lo va a poner contra el ganador de la pelea entre Errol Spence Jr. y Sean Porter, que están por anunciar precisamente en esta misma sala de prensa para aprovechar toda la ocasión mediática que se presenta con Manny Pacquiao aquí. O también quiere demostrar que merece más que los dos y medio millones de dólares que le garantizaron por esta pelea, mientras que Manny se va a llevar prácticamente 20 millones asegurados. 20 millones dicen que lo quiere para su carrera presidencial en Filipina, veremos. Show garantizado esta noche en Las Vegas, Tapa, muchas gracias por pasar a Show. Al contrario, y Manny sigue siendo favorito en las apuestas, casi 2 a 1 el día de hoy. Tomamos nota, gracias Tapa.